Esto fue informado de inmediato a los señores testigos. Igualmente se mandó el día de ayer domingo una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en la cual se hacía referencia a lo que había pasado el día sábado y se decía directamente lo siguiente. Que la Delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia considera como condición esencial para poder avanzar en la negociación y el fortalecimiento de los derechos humanos que el primero de abril se trate alrededor del regreso del Organismo de Derechos Humanos a Nicaragua. Previamente se había planteado la invitación formal tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el entendido de que se necesitan garantes nacionales e internacionales para el cumplimiento de los acuerdos. Igualmente se pasó a los testigos el fin de semana una serie de pruebas de los hechos ocurridos el día sábado en distintas partes de Managua y en la ciudad de León. O sea, videos, fotografías, o sea, de lo ocurrido, por ejemplo, la persona armada que realizó disparos en el centro comercial Metro Centro en Managua y cuya foto está claramente vista... ...el tema de los precios políticos, referente al tema de los precios políticos... A ver, lo de los precios políticos, está pendiente que nos entreguen la lista conciliada del Comité Internacional de la Cruz Roja. A partir de eso se pueden hacer las salidas, digamos, en el marco de lo que es el acuerdo del Comité Internacional. Sin embargo, el gobierno perfectamente puede escarcelar ya, porque en el acuerdo de Derecho y Garantía una de las cosas que se comprometió, aunque es obligación hacerlo, es que la gente no pueda estar más de 48 horas sin estar en proceso, ¿verdad? Y hay una buena cantidad de ciudadanas y ciudadanos que están presos por varios días sin proceso en las celdas de la Policía Nacional. Y el acuerdo ese, de que nadie esté, más allá de lo que dice la ley, es de obligatorio cumplimiento inmediatamente a la firma. Entonces, el gobierno perfectamente, o sea, es decir, ese es otro incumplimiento más de los acuerdos del viernes, porque ya deberían estar todas esas personas fuera. Pero igualmente podrían estar escarcelando a otro grupo de personas de las que están en el sistema penitenciario. Gracias. Gracias.